Hablemos de otro tipo de interés. Hablemos de ese alto interés a largo plazo que todos dejamos de ganar con cada niño que no va a la escuela. Durante 25 años, Fe y Alegría ha estado trabajando por ese interés, pero necesita más ayuda. Esa ayuda nosotros se la vamos a dar con su cooperación. Cada vez que usted haga un depósito en su cuenta de ahorros, el Banco Popular hará una donación a Fe y Alegría. Usted gana más que nunca, porque además le ofrecemos un alto rendimiento para sus ahorros y también la oportunidad de ganarse un Mitsubishi Lancer este Día del Padre. Ahorre con nosotros. Hágalo por el más alto de los intereses. El futuro. Este es un proyecto de Fe y Alegría y la sección Ahorros del Banco Popular.